El titular de Barcelona, José Francisco Ceballos, quien observó el primero de los dos encuentros finales en la categoría del Reservante Independiente del Valle, habló de varios temas de actualidad referentes al ídolo. El primero, la suerte de Jonathan Galvez. Mucho se habla de Jonathan, pero formalmente no ha llegado ni una oferta formal, valga la redundancia. No ha llegado un documento donde diga tal club, como llegó el año pasado, tal club ofrece tanto y queremos contar con los servicios. Nosotros no hemos tenido ninguna oferta formal. Con Máximo Vanguera aún siguen las negociaciones. Máximo estamos en conversación para que se quede, igual Pedro Pablo, igual Matías. Repatriar a Anderson Ordóñez del club Eintracht Frankfurt de Alemania. No, es una aspiración nuestra que ojalá se pueda plasmar, pero va a depender del club alemán de si lo quiere prestar, lo quiere vender. Eso es lo que estamos esperando nosotros, la confirmación de la gente de ellos, para saber si podemos contar con él en la vuelta o no. Estuvo además presente Mario Pineda, de quien Pablo Repeto pediría para Liga de Quito su concurso. Lamentablemente el diálogo entre dirigencias totalmente cerrado. Si tiene alguna oferta, nosotros no vamos a cortar la posibilidad de que un jugador nuestro progrese, de ir a un fútbol más competitivo, que tenga mejores ingresos y de paso Barcelona también tendría. Pero no se cerraría el diálogo con la directiva de Liga, ¿verdad? No, está cerrado. ¿Cerrado? Sí. Por cualquier jugador. No hay que ser, nosotros nos hemos quedado callados, tranquilos, nos hemos contestado. Las conversaciones, los diálogos están totalmente cerrados. No ofreció detalles sobre la futura Copa Florida Cup, pero sí, la fecha de la gran noche amarilla. Último sábado ya, viendo todo el calendario, el último sábado del mes de enero, una semana previa al inicio de campeones. ¿Rival? Estamos viendo y analizando siempre la posibilidad de traer un rival importante y también como la modalidad que hemos tenido, un jugador importante que juegue.